Y bueno, ya por cierto, ya voy a hilar un poco, ¿vale? Y me voy directamente al tema de Dani Alves, que es lo que más me ha sacado de quicio, porque como digo, podía haber quedado de cine y al final ha hecho el ridículo, el ridículo, y de verdad que lo digo con todo el corazón en la mano, veréis. Dani Alves, graves son los idiotas que siguen pensando que los bailes son el problema. Señores, el verdadero problema es que allí en Europa está lleno de racistas y ellos no aceptan que otras nacionalidades se destaquen en su país más que ellos. Viví eso en casi todos los lugares allí. Yo de verdad, este tío, o sea, ahora, o sea, los cientos de miles de españoles o de madridistas o de españoles en general que nos hemos volcado con Vini para apoyarle, para mimarle, para darle cariño, para hacerle ver que estos son cuatro imbéciles y tal y cual, somos racistas también. Somos racistas también. O sea, lo peor que puedes hacer, ¿vale? Junto con un comentario racista o xenófobo, es precisamente hacer lo contrario, acusar a todo el mundo de racismo. Porque no es así. Seguramente a Dani Alves, cuando estaba en Barcelona o cuando estaba en Sevilla, la gente le amaba, la gente le quería, ¿vale? ¿Esos también eran racistas? ¿Eran también racistas? O sea, en Europa habrá cuatro imbéciles como en el resto del planeta que todavía piensen que unas razas son superiores a otras, ¿vale? Todavía los habrá. Pero claro, el problema es que cuando un tipo de estos te viene y gratuitamente te llama racista, pues yo sinceramente no le veo la gracia. Y además creo que se ha pasado de rosca porque al final, algo tan bonito como ha hecho Vinny, que es ni más ni menos que salir tranquilamente, ¿vale? Tranquilamente a decir, oye, que yo voy a seguir haciendo lo mío, tal y cual, pero sin insultar a nadie, sin acusar a nadie de racista, sino señalándoles directamente, ¿vale? Pero no a todo el mundo. Creo que es lo más inteligente que podía hacer. Y este tío también podría haber hecho lo mismo, pero no. Él ha decidido ir de especial. Y al final, por ir de especial, le va a caer pues el pulpo.